Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Buenas noches Que bueno estar aquí con ustedes otra vez Estuvimos aquí en diciembre Y pudimos Mi esposa estuvo aquí ministrando, predicando Y ya arreglamos para poder volver Para que yo pudiera volver ahora en febrero Y estar con ustedes, estar con las mujeres Estar con las pastoras queridas Las mujeres de Dios del ministerio Y ya llegué en lunes Y ya fue una jornada bien fuerte todos estos días Y me alegro mucho en poder estar aquí con esta familia Yo considero que ustedes son nuestra familia Amén Nuestra familia paraguaya Amamos a Paraguay Venimos aquí a Paraguay No sé cuántos años 20, 25 años creo ya Más o menos Y conocimos a sus pastores Y conocimos la iglesia más que vencedora Cuando todavía estaba En el primero local que tuvieron Hace ya muchos años Y pudimos ver la bendición de Dios El mover de Dios Y también en todas las iglesias de gracia internacional Todo lo que Dios hizo está haciendo Y aquí en Paraguay Entonces es un privilegio Es una alegría estar con ustedes Y poder compartir un poquito de la palabra de Dios hoy Y poder hablar sobre este tema tan fuerte Yo no quiero tardar mucho Yo quiero empezar luego Porque hay muchísimo que hablar Pero antes de que empecemos En cuanto estábamos adorando Yo empecé a adorar al Señor Y ustedes saben Yo amo la música Yo amo la adoración Y el Señor me puso así En cuanto yo oía las voces de ustedes Voces tan lindas El Señor me puso en mi corazón Un gran ejército de mujeres Un gran ejército de mujeres Que con sus voces Levantaban sus voces Y adoraban al Señor Y el mover de Dios Y el mover de Dios empezaba a pasar Reciban esta palabra hoy Amén Reciban en su corazón El Señor te ha llamado Para ser una mujer Parte de un gran ejército de Dios Pero como dijo la pastora Lilian Con entendimiento Como es importante que nosotras Mujeres de Dios Que amamos la palabra de Dios Tengamos entendimiento Porque hoy Lo que pasa en el mundo Es que quiere Tragarnos Quiere hacer con que nosotras Estemos Envolvidas Estemos Totalmente Tragadas Por toda Toda la visión Que es contra Dios Está en contra La palabra de Dios Está en contra Los principios de la Biblia Vamos a entender un poquito Yo quiero hacer Apenas un recorrido rápido Sobre que es el feminismo Para que ustedes puedan entender Y para que podamos finalmente Llegar al punto Será que Una mujer cristiana Realmente puede ser feminista O apoyar el feminismo Esa es una pregunta Que yo creo que Muchos de ustedes ya hicieron Ustedes que están ahí En sus casas también Ustedes que están participando Con nosotras Será Esa es una pregunta Que yo me hice Porque mucha gente dice No, yo soy Yo hago parte De un movimiento Feminino Feminista Cristiano Será que realmente Podemos Estar completamente Involucradas En ese tipo De movimiento Actual Como dijo La pastora Lilian Ayer grabamos El video De divulgar Este día Y estábamos hablando De que Hubo un Movimiento Que se creía Que era Un movimiento Serio En favor De la mujer En favor De los derechos De la mujer Y Pero eso Era apenas Un trasfondo De todo Un sistema Que ya estaba Siendo creado Para que Vamos a entender Hoy Para perjudicar La familia Y los principios De la palabra de Dios Entonces yo quiero Empezar Trayendo a ustedes Un poquito Los conceptos Las definiciones Y yo prometo Que va a ser rápido Porque ustedes Necesitan entender Yo no sé Cuántas de ustedes Ya estudiaron Leeron A respecto Del feminismo Levanta tu mano Un poquito Sí Varias mujeres Entonces ¿Qué es El feminismo? ¿Cómo empezó El feminismo? El feminismo Es un movimiento Social Por los derechos Civiles Que es liderado Por mujeres Y que desde Sus inicios Reivindica La igualdad Política Jurídica Social Entre hombres Y mujeres Es también Un movimiento Social Académico Económico Cultural Que busca Crear La conciencia Y condiciones Para transformar Las relaciones Sociales Y lograr La igualdad Entre personas Algunos Feministas Dicen que no Es la igualdad Entre personas Y no Es un movimiento Sexista No es un movimiento Para Dejar al hombre De lado Algunas Corrientes Dicen eso Pero Vamos a llegar A la conclusión Que no es bien así Entonces Las feministas Dicen que Vale la pena Recordar Que en gran Parte De nuestra cultura Se basa En una sociedad Patriarcal Que está Basada En la dominación Masculina Empieza por ahí Entonces Ya Ustedes Pueden Agarrar Estos Estas Definiciones Y empezar A pensar Y en la historia Yo quiero pasar Bien rápido La historia Del feminismo Que es la historia Del actual Empoderamiento Feminino Es Es una Historia Que empezó Allá atrás En el siglo 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 XVI Siglo XVII El XVIII Se puso Más fuerte Y después De XIX Y XX Cada vez Creciendo más Este movimiento Entonces Cuando las mujeres Eran vistas Como inferiores A los hombres Y que no tenían Los mismos Privilegios Que los hombres Por ejemplo Leer Escribir Estudiar Luchar Y elegir Trabajar Votar Participar De la política Etc Entonces Este movimiento Que era llamado Movimiento De mujeres Porque el nombre Feminismo Él Empezó A ser hablado A partir De los años 1900 Y antes De eso Era llamado Movimiento De mujeres Por los derechos A igualdad De todo Lo que ellas Necesitaban Igual Al hombre Entonces Las feministas Dicen que La figura Feminina Se construyó En una sociedad Patriarcal Donde Las atribuciones De la mujer Se restringan A las tareas Del hogar Y la crianza De los hijos Entonces Cuando Empezaron Esos movimientos De mujeres Ellas querían Esas transformaciones Y desde Temprana edad Las niñas Fueron Lo que dicen Que las niñas Fueron Educadas Para ayudar A sus madres A las tareas Del hogar Para casarse Y tener hijos Y en este contexto No podían trabajar Fuera del hogar Y al mismo tiempo No tenían acceso A asuntos Relacionados Con la política Y la economía Entonces Por mucho tiempo Había muchos grupos De mujeres Principalmente En Europa Francia Principalmente Inglaterra Y después Los Estados Unidos Donde Se iniciaron Movimientos Muy fuertes Y grandes Escritoras Empezaron A hablar Sobre los derechos De las mujeres Y sobre las Injusticias Que las mujeres Sufrían Porque las mujeres No podían estudiar No tenían Derecho Al voto Y ellas No tenían Derecho Al trabajo A trabajar Y no tenían Buenas condiciones De trabajo No tenían Salarios Igual A los hombres Que de hecho Infelizmente Todavía pasa Hasta el día De hoy Pero cuando Empezó Este movimiento Ellos Lo que deseaban Básicamente Era Que la mujer Tuviera El derecho Al mercado De trabajo A tener Mejores condiciones Y También Tener Derecho A poseer Propiedades Tener Buenas Profesiones Y después Con el tiempo El derecho Al divorcio Y el derecho A Tener Posesiones En su Nombre Lo que No era Posible Antigamente Entonces Ese Solo Algo Muy general Para que Ustedes Puedan Entender Porque No vamos A aquí Dar una Clase De Historia Ok Solo Para que Ustedes Entiendan El trasfondo De cómo Funcionó Este Movimiento De mujeres Que en parte Nos permitió Estar aquí Hoy Porque Si No hubieron Personas Que Se levantaran Para decir Que la mujer No es inferior Al hombre En el sentido De capacidad De inteligencia De Poder Estudiar De poder Tener Buenas Profesiones Yo creo Que muchos De nosotras Hoy No estaríamos Aquí Yo no estaría Aquí Ministrando A ustedes Hablando A ustedes Y muchos De ustedes No iban A tener El derecho De tener Profesiones De ser Mujeres De negocios De tener Empresas Y trabajar En lo que Ustedes Trabajan O sea Si podemos Decir Que era Una lucha Legítima Así se dice Algo Que Realmente Era importante Si De alguna Manera Ese movimiento Fue importante Porque Vamos a entender Más adelante Que el plan De Dios Para el hombre Y para la mujer No era Lo que el hombre Hizo Lo que el hombre Transformó Entienden Entonces Lo que Dios Hizo Y lo que Dios Hace Es perfecto Amén El hombre Cambia Lo que Dios Planeó Ahora Esos Esos derechos Que la mujer Deseaba Los derechos Civiles Que fue Liderado Por las propias Mujeres Ellas Conseguieron Lograr Muchas cosas Y Defendiendo El movimiento Feminista Que busca La igualdad Más que todo De los hombres Y mujeres Y después Vino El sufragio Que es El La La El Movimiento Para que las mujeres Pudieran Tener el derecho A votar Y se logró Empezó En Europa Y después Se fue A los Estados Unidos Y después En las otras naciones O sea Para que podamos Entender mejor Cómo pasó La historia Del feminismo La primera ola Ella era Una lucha Más que todo Para El sufragio Que es El derecho Al voto Feminino Y el ingreso De la mujer En el mercado Laboral Después La segunda ola Ella comenzó En la década De 1960 No está Así tan lejos Amén Amén Porque yo soy De las décadas De 60 No está Así tan lejos Está Y duró Hasta la década De 80 Y la mujer Ya había Adquirido Varios derechos Legales Pero En ese momento Se empezaron Otras luchas Ese segundo Movimiento Questionaba El propósito De ser Mujer Y la subordinación Subordinación Perdón Por las palabras Amadas De la vida Cotidiana Buscando Una nueva Concepción De libertad Igualdad Y igualdad Ahí ya Empiezan Empiezan Los cambios El modelo Patriarcal De la época Buscaba Mantener Las mujeres En el lugar Hogar Para cuidar De los niños Hacer las tareas Las tareas Del hogar Y no permitir El acceso Igualitario De trabajo Remunerado Pero Esa ola La segunda ola Hacía con que La mujer Evaluase La cuestión De la maternidad Más que todo Empezó Algo Que ya Se trae Hasta hoy De una manera Muy fuerte A cuestionar La cuestión De la maternidad De cómo Era difícil Para la mujer Ser madre Y estar en el mercado De trabajo Y estudiar Y cuidar Su casa Y etc Entonces Las representantes Femininas Feministas De la segunda ola Enfrentaron A los niños Como obstáculo A la liberación De la mujer Y que la maternidad Fue vista Como una Manera De servidumbre Una forma De servidumbre Ahí empiezan Los grandes problemas Porque ya Se empiezan A escribir Libros Principalmente La 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 principal Feminista Simone de Beauvoir Que fue Una mujer Que Escribió Varios libros Y enfatizó La cuestión De la maternidad Y entonces Ya empiezan Las mujeres A pensar Que Se va Que se va A hacer En este sentido Porque tenemos El derecho Al trabajo Pero También tenemos El derecho De decidir Si queremos O no Ser madre Si queremos O no Tener hijos Si queremos O no Amamantar Y Claro Si queremos O no Tener Tener un hijo Mantenerle En el vientre O si podemos Abortar Ahí empiezan Las cosas Más difíciles Y la tercera Ola Empieza En los años 1990 Con las diferencias De sus objetivos Ahí Empiezan Varias Otras corrientes Del feminismo Varios tipos De feminismo Feminismo Político Feminismo Social Feminismo Cultural Feminismo Afro Y etc Varios tipos Que son Los que hay Hoy Que son Lo que las mujeres Llaman Las luchas De las mujeres Pero ¿Qué es El feminismo Hoy? Todo eso Fue una Introducción Para que ustedes Entendieran Que hubo Esos movimientos Esas llamadas Olas Del feminismo Que fueron Desvirtuando Cada vez más El propósito Original Que era Que la mujer Pudiera Tener sus derechos Y Estuviera En igualdad En algunas situaciones Con el hombre Pero ya La noción El objetivo Empieza a cambiar Ya vemos Con la cuestión De la maternidad Y después Sigue Entonces ¿Cuál es El papel Del feminismo Hoy? Entonces Muchas Feministas Actuales Dicen Que Es necesario Tomar Conciencia Las mujeres De la opresión Dominación Y exploración Explotación De que fueron Objeto por parte Del colectivo De hombres Dentro del Patriarcado Y sus Diferentes Fases Históricas Entonces La mujer Se mueve En busca De la libertad De su sexo Y de todas Las transformaciones En la sociedad Entonces Algunos logros Que la mujer Tuvo Con el movimiento Feminista De tener acceso A la educación De tener Derecho al voto De tener Mejores puestos De trabajo Leyes De protección A la mujer En caso De violencia Doméstica Y otros tipos De violencia Que sufre Eso Fue Importante Pero La cuestión Es que En un dado Momento La mujer Pasa A Mirar al hombre Y ponerse En una posición Diferente Y tratar El hombre Como si Él fuera Su opositor No sé No sé Si ustedes Entienden Como que Si el hombre Algunas Dicen Entre comillas Que el movimiento Feminista Es para Tener Igualdad Con el hombre Pero muchas Veces Eso no pasa Porque las mujeres Tener seguridad Tener seguridad Entonces Muchas veces La mujer Se opuso En contra A la injusticia Buscó La igualdad Empoderamiento Y Que significa El empoderamiento De la mujer Hoy día Cuando la mujer Dice Nosotros Somos mujeres Somos empoderadas Tenemos que tomar A fuerza Lo que es Nuestro Tenemos que Tomar dirección De nuestra Vida La vida Es nuestra El cuerpo Es mío Yo cuido Mi cuerpo Como yo quiero Y yo Uso la ropa Que quiero Y que me importa Yo tengo El derecho Pero entonces Vemos que Falta La conciencia Realmente De que Yo no estoy En este mundo Sola Y que Hay personas Que están Alrededor mío Y que Yo no puedo Simplemente Tener esa mentalidad Porque la mentalidad Que se dio Es Que nosotras Ahora ya Tenemos el Control De todo Y eso Ha traído Muchos Problemas Porque Muchas mujeres Se levantan En contra De los hombres En contra De los hombres Por cosas Muy Chiquitas Yo siempre Costumbro decir A las mujeres Allá en nuestra Iglesia Había Hubo un tiempo Infelizmente En que los hombres Trataban las mujeres Con diferencia Trataban las mujeres Con indiferencia Con Subyugando Las mujeres Humillando Con violencia Con palabras Y etcétera Y Entonces Las mujeres Se subyugaban Pero ahora Al contrario Las mujeres Se levantaron Y están Poniéndose En una posición De guerra De batalla En cuanto Que Bíblicamente Hablando Nosotras Cristianas No podemos Vivir Este tipo De pensamiento Y de feminismo Entonces La mujer Está Involucrada En luchar En favor De sus derechos Sea como sea Quiere usar Su cuerpo Como quiere Quiere vestirse Como quiere Mi cuerpo Mis reglas No sé Como se dice Acá En Brasil Se dice Sí Mi cuerpo Mis reglas Entonces Quiere la liberación Del aborto Y una libertad Sexual Y Está poniéndose Peor Cada vez más Es como si estuviera En guerra Realmente Contra Los hombres Entonces El feminismo Actual Influencia Mucho A las jóvenes Las jóvenes En las universidades Las jóvenes Que no tienen Entendimiento No tienen Conocimiento Ellas son Influenciadas Y se dejan Llevar Y empiezan A mirar Al hombre Ya no Como La Biblia Dice Que debemos mirar Sino Con Ira Con rabia Con enojo Y ya Principalmente Eso afecta Todo lo que Se Se habla De familia De casamiento Todo lo que Se habla De La familia Tradicional Que es Uno de los objetivos Del feminismo Actual Destruir La familia Tradicional Esa es la verdad Entonces En todas las áreas Hasta en las películas Que vemos En el sistema De la educación Todo 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 Hay un sistema En donde el feminismo Se ha infiltrado De manera muy fuerte Y está tomando Mucho espacio Es una mentalidad De lo más Importante Soy yo Yo tengo El poder Yo tengo La autoridad Yo puedo Tomar eso Con mis propias Manos Y yo quiero Que el hombre Sea así Yo quiero Que el mundo Sea así Yo no acepto Se habla De la ideología De géneros En contra La familia Tradicional Incluso Ustedes No sé si ya Leyeron sobre eso Pero hay tratados Hay gente Que está tratando De justificar La pedofilia Tú sabes Legalizar Aquí también En Brasil Ya se habla La pedofilia Como una Una forma De Sexo Una forma De relacionarse Con otras personas Jesús está volviendo Si o no Yo creo También muchas Feministas hoy Dicen No a la maternidad No al amamantamiento Así se dice Amamantar Porque El cuerpo Es mío Entonces yo Tengo el derecho Primero Tengo el derecho De no Mantener Un Embarazo Tengo el derecho De no Quedar De no Mantener Puedo Quitar El El bebé Puedo Abortar Ese es Mi derecho Y entonces Y quieren Que Las madres Que Quieren Tener hijos Que quieren Formar una Familia Ellos se sientan Culpables Se sienten Sienten culpa Y son Yo Yo viví Eso Yo tuve Tres hijos Y pude Estudiar Y hacer La universidad Y posgrado Y hacer Muchas cosas Y tengo Tres hijos Y tengo Mi trabajo Tengo Mi familia Y muchas Mujeres Podieron Pero Pero esa Esa es Una Visión Del Feminismo Y muchas Mujeres Sabes Que yo He conocido Mujeres Que dijeron No Al casamiento No A la maternidad Y después Que los años Pasaron Ellas se Arrepintieron Se sintieron Solas Se sintieron Que no Tienen Una No van A dejar Después De ellas Un legado Una generación Se perdió Entonces La verdad Es que Actualmente El Feminismo Actual Quiere Que pensemos Que hay una Búsqueda De la igualdad De la no Violencia Contra la mujer La empatía El respeto Y derechos De las mujeres Solidaridad Pero Lo que está Por detrás De todo eso Es realmente La liberación Y la revolución Sexual La revolución Moral La revolución De las costumbres Y Eso es como Que una bandera Actual En la vida De muchas mujeres Y están Desvirtuando Principalmente A las jóvenes Y por eso Es importante Que tú estás aquí Oyendo todo eso Porque Tenemos que Conocer Toda La verdad Sobre esta Revolución Cuestionar Porque La intención Es Combater La moralidad La verdadera Moralidad La religión Y hay Una guerra Hoy Entre las Feministas Y la iglesia En En São Paulo El año Pasado En una Universidad Católica Una Muchacha Una Estudiante Se desnudó Y Adelante De la Iglesia De la Universidad Tiene una Cruz De Cemento Una Cruz Y Esa Muchacha Se desnudó Y se fue ahí En la Cruz Y empezó A hacer Burlas Y empezó A burlarse De la Cruz Y empezó A burlarse De Cristo Y ya Hay muchas Iglesias No sé Si ya Vieron Ustedes Videos De mujeres Que entran En iglesias Quitan Sus Blusas Y exponen Sus Pechos Y se Burlan Y empiezan A gritar Que Ellas Que la Religión Es lo Que está Afectando A los Hombres Impidiendo Que las Mujeres Sean Lo que Ellas Quieren Ser Y que Se Liberen De la Religión Que se Liberen De los Conceptos De la Biblia Eso está Más Fuerte Quizás Tú No Has Visto Pero Ahora Hoy Con Todo Eso Que Hablamos Tengas El Interés De Estudiar Más Sobre Eso Porque Yo Creo Que Muchas Quizás De Nosotras Tenemos O Hijas Ya Adolescentes Jóvenes O Niñas Yo Tengo Dos Nietas Lindas Preciosas Y yo Me Quedo Pensando Que Será El Futuro De Estas Niñas Qué Qué Va A Ser Qué Va A Pasar Con Ellas Si Nosotras No Les Enseñamos Los Principios De La Palabra De Dios Si No Les Enseñamos Lo Que Dice La Palabra De Dios Sobre La Mujer Sobre El Hombre Sobre Sobre Todo El Orden De Dios Porque Dios Es Un Dios De Orden Amén Dios Es Un Dios De Orden Dios Trabaja En El Orden Entonces En Primer Lugar Génesis 1 27 28 Génesis 1 27 28 Dice Dios Crió Al Ser Humano Es Hay Algunas Versiones Que Dice Al Hombre O Ser Humano La Humanidad A Su Imagen Lo Crió Imagen De Dios Hombre Y Mujer Los Crió Y Los Bendijo Con Esas Palabras Sean Fructíferos Y Multipliquense O Sea Dios Formó El Hombre La Mujer Conforme Su Imagen Semejanza O Sea Dios Ama Al Hombre Y La Mujer El Dios De Su Soplo De Vida El Trajo Sobre El Hombre Sobre La Mujer Su Identidad Tenemos La Imagen De Dios Pero No Paró Ahí El Dio Propósito Se El No Dijo Solo Al Hombre Se Fructífero Sería Imposible No es El Hombre Solito No Puede Ser Fructífero Dice Dice Sean Fructíferos Y Multiplíquense Dio Propósito Al Hombre Dios Nos Puso En Esta Tierra Y Nos Dio Propósitos Amén Él Dio Al Hombre Y La Mujer Que Él Crió Y A Cada Uno De Nosotros Y Entonces La Biblia Dice También En Gálatas 3 28 No hay Judío Ni Griego Esclavo Ni Libre Hombre Ni Mujer Porque Todos Somos Uno En Cristo Jesús Tenemos Que Entender Que Dice El Feminismo Él Dice Póngase En Contra El Hombre Porque El Hombre Solo Quiere Prejudicarte Porque El Hombre Solo Quiere Esclavizarte Porque El Sistema Patriarcal Solo Quiere Oprimir Destruirte Destruirte Eso Puede Ser Infelizmente Para Los Que No Conocen A Dios Pero Nosotros Conocemos La Palabra De Dios Los Que Conocen A Dios Sabe Que Dios Les dio Una Identidad Somos La Imagen De Dios Y Él Nos Amó Y Él Nos Crió Para Su Gloria Para Su Alabanza Y Para Su Honor No Fuimos Criados Para La Nada Y Para Cristo No Hay Ni Hombre Ni Mujer No Hay Griego No Hay Esclavo No Hay Libre No Hay Nada Somos Unos En Cristo Es Así Es Así Que Dios Nos Ve Entonces No Hay Diferencia Para Dios Creemos Que Dios Creó La Raza Humana Con El Objetivo De Adorarle De Alabarle Y Aquí Estamos Nosotros Pero Que Pasa Dios Tiene Un Orden Es Lo Que La Gente No Quiere Aceptar Dios Creó Al Hombre Y Después Creó La Mujer Dios Creó Un Orden Estableció Un Orden De Autoridad Ustedes Imagínense Si No Hay Autoridad Si No Hay Un Orden Que Pasa Un Caos Entonces Cuando Dios Estableció La Autoridad Del Hombre Claro No Fue Para Que El Hombre Subyugar A La Mujer Y Tratar A La Mujer Con Indiferencia Le Maltratara Le A A Violara Le Dañara No No Era Para Eso Por 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 Yo Digo A Ustedes Si La Gente Buscara A Dios Tuviera Temor De Dios Amara A Dios Y Seguiera Los Principios Bíblicos Los Principios De La Palabra De Dios Si o No No Era Necesario Haber Ningún Movimiento Feminista Ni Ningún Otro Movimiento En Ningún Tiempo De La Historia Porque Si Hay Temor De Dios Entonces Nadie Va Querer Suplantar A Nadie Nadie Va Querer Subyugar A Nadie Sino La Biblia Dice Que Uno Sujetando Sujetándose Unos A Los Otros En El Orden De Dios Dios Se Preocupa Por La Mujer Y Él No Quiere Que La Mujer Sea Menospreciada Avergonzada Violada Agredida Humillada Menospreciada Tratada Como objeto Excluida Ese No Es El Plan De Dios Y Si Tú Sufriste Eso Sufres Eso O Estás Sufriendo Eso Ese No Fue El Plan De Dios Para Ti Infelizmente El Hombre Sin Dios Él No Puede Ver Él Está Ciego Él No Consigue Ver Que No Está Cumpliendo La Voluntad De Dios Porque El Plan De Dios El Amor De Dios Es Total Y Completo Por Ti Amén Dios Te Ama Y Yo Yo Si Tú Estás Viviendo Una Situación Así Dios Te Quiere Cuidar Dios Te Ama Y Tiene Lo Mejor Para Ti Y Él Te Va a Ayudar Y Él Te Va a Dar Las Direcciones Que Necesitas Para Que Puedas No Seguir En Una Situación De Violencia De Menosprecio Como Muchas Mujeres Han Vivido Infelizmente Pero Yo Quiero Aquí Pararme En Un Caso Interesante De La Biblia Porque Mucha Gente Dice Que El Patriarcado Que La Opresión De La Biblia Que La Opresión De De Los Cristianos Y Mucha Gente No Conoce La Biblia Y No Sabe Que En Verdad No Fue La Voluntad De Dios Que La Mujer Fue Subyugada De Esta Manera Y También Vemos Un Ejemplo En El Antiguo Testamento Como Es Abra Tu Biblia Conmigo Allá En Números El Capítulo 27 Y Vamos A ver Un Caso Muy Interesante Porque Este Caso Habla De Cinco Muchachas Hijas De Un Obre Llamado Selof Selof Hombre Se Murió Y Tenía Cinco Hijas El Versículo 3 Dice Así Nuestro Padre Murió En El Desierto Pero Él No Pertenecía Al Grupo De Coré Que Se Reveló Contra El Señor Murió A Causa De Su Pecado Y Sin Dejar Hijos Varones Pero No Es Justo Que El Hombre De Nuestro Padre Desaparezca De Su Clan Simplemente Porque No Tuvo Hijo Varón Danos Una Porción De Tierra A Nosotras Entre Los Hermanos De Nuestro Padre Moisés Presentó Al Señor El Caso De Estas Mujeres Y El Señor Le Respondió Las Hijas De Selof Tienen Razón Asígnales Una Porción De Tierra Entre Los Hermanos De Su Padre Y Que La Herencia De Su Padre Pase A Ellas Di Además A Los Israelitas Que Si Alguien Muere Sin Dejar Hijo Varón Su Herencia Pasará A Manos De Su Hija Pero Si No Tiene Ninguna Hija Dejará Su Herencia A Sus Hermanos Y Ahí Sigue Todo El Proceso De La Ley Que Fue Establecida Y Cambiada A Través De Cinco Muchachas Que Se A Acercaran A Moisés Que Era Un Legislador Que Era Un Profeta Que Era Un Gobernante Del Pueblo De Israel Ellas Por Ley No Tenían Derecho A Propiedad Y Su Padre Si Tuviera Un Hijo Hombre La Propiedad Pasaría Para Su Hijo Hombre Pero Ellas Eran Mujeres Entonces Ninguna De Ellas Tenía Derecho Y Aquí Vemos Que Moisés Lo Más Interesante Es Que Moisés Consultó Al Señor Si Alguien Te Pregunta No Dios Dios Es Injusto Dios La Biblia Es Injusta El Cristianismo Oprime La Mujer El Cristianismo Trata La Mujer De Manera Inferior Eso No Es Verdad Está Aquí Yo Traje Un Ejemplo Del Antiguo Testamento Entonces Cuando Hacemos La Pregunta Si El Feminismo Actual Puede Convivir Con El Cristianismo Que Creen Usted Difícil No Porque Es Todo En Contra Los Principios De Dios Entonces Cuando Habla De Un Orden De Dios En Primera Corintios Capítulo 11 El Versículo 7 8 Habla Claramente Está Bien Claro Aquí Primera Corintios 11 7 8 Dice El Hombre No Debe Cubrirse La Cabeza Ya Que Es Imagen Y Gloria De Dios Pero La Mujer Es La Gloria Del Hombre Porque El Varón No Se Originó De La Mujer Sino La Mujer Del Varón Ah Si Pero Pablo Era Machista Pablo Era Un Hombre Que Decía Que Las Mujeres Tenían Que Estar Calladas En La Iglesia Y Que Las Mujeres No Deberían Hacer Nada Eso Eso No Es Verdad No Yo No Tengo Tiempo Aquí De Explicar A Ustedes Y Mostrar En La Biblia Quizás Un Día Se Haga Un Seminario Una Conferencia Sobre El Feminismo Y La Biblia Y Las Verdades Bíblicas De La Mujer Pero Pablo Amaba Las Mujeres Muchas Mujeres Participaron Del Ministerio De Pablo Pablo Apoyó Mucho El Ministerio De Akla Y Priscila De Lidia Y De Otras Mujeres Las Profetisas Y Que Él Iba A Su Casa Para Orar O Sea Hay Tantos Versículos En La Biblia El Problema Es Que La Gente No Lee La Biblia No Conoce La Biblia No Estudia La Biblia Entonces Cuando Llega Alguien Tú Eres Una Joven Una Estudiante Cuando Alguien Te Llega En La Universidad Y Te Viene Traer Todos Esos Conceptos Del Feminismo Y Viene Decir Que El Cristianismo Es Un Sistema Que Oprime La Mujer Y Que Pone La Mujer En Una Posición Inferior Tú Tienes Base Bíblica Para Combatir Eso Y Tienes Tienes Porque Es Verdad Porque La Biblia Dice Y Vamos Más Aquí Está Hablando De La Autoridad Y Nosotros Creemos Mira La Biblia Dice Que La Mujer Debe Sujetarse Al Hombre Nadie Quiere Tocar En Este Tema Es Un Tema Difícil Pero Yo Les Voy A Decir Mi Testimonio Porque Yo Estoy Aquí Y Estoy Aquí Adelante Y Puedo Hablar De Mi Testimonio Eso No Es Tenemos Que Contar Predicar Nuestra Vida No Simplemente Venir Enseñar Cosas Vacías Yo Estoy Casada Hace 38 Años Y Yo Tengo Un Temperamento Muy Fuerte Aunque No Parece Yo Parezco Muy Calmada Pero Estoy Ahí Tratando De Poder En Orden Mi Temperamento Y Yo Me Casé Con Un Hombre También Muy Fuerte Y En Cuestiones De La Iglesia En Cuestiones Del Ministerio Muchas Veces Yo Veo Que Hace Algunas Cosas O Veía Y Yo Decía No No Se Hace Eso Y Entonces Yo Muchas Veces Intenté Sobrepasarle Su Autoridad Y Eso No Salió Bien Porque Es Como Nosotros Estamos Saliendo De Un Orden De Dios Y Entonces Yo Entendí Cuando Empecé A Madurar Que No Debería Funcionar Así Que Nosotros Somos Un Equipo Él Y Yo Y Si Él Como Dice La Palabra Si Yo Me Sujeto A Su Autoridad Dada Por Dios Establecida Por Dios Y Él Me Ama Porque Dice También Que A La Mujer Debe Sujetarse Al Hombre Pero El Hombre Debe Amar A La Mujer Entonces Los Dos Se Tornan Un Equipo Y Entonces No Hay Por Que Haber Peleas No Hay Por Que Uno Querer Pasar Por Encima Del Otro Uno Querer Lastimar El Otro No Hay Cuando Hay Un Orden Por Eso El Feminismo Y Tantos Otros Movimientos Odian El Cristianismo Odian Porque El Cristianismo Va En Contra Y Nosotros Cada Vez Más Nos Vamos A Ir En Contra Lo Que El Mundo Dice Estamos Caminando Peor Todavía Para Ir En Contra Entonces Este Orden Fue Establecido Y El Plan De Dios Nunca Fue Poner La Mujer En Una Posición Inferior Nunca Fue Eso Nació Del Corazón De La Humanidad Del Corazón Del Hombre La Naturaleza Mala Que Utiliza Los Recursos Para Subyugar Rebajar Disminuir El Pecado Hace Eso No Es Dios No Es La Biblia No Es El Cristianismo No Es La Palabra De Dios Entienden Amadas Entonces Dios Se Preocupa Con La Mujer En El Nuevo Testamento Las Mujeres Seguían A Jesús Las Mujeres Caminaban Con Jesús Jesús Fue Creado Por Una Mujer No Sabemos Cuanto Tiempo José Vivió Después La Biblia No Habla Mucho De José Pero Sabemos Que María Estaba Siempre Cercaba Jesús Y Hubo Momentos En Que María Intentó Como Madre Somos Nosotros Si o No Intentamos Hay Vez Decir Hijo Haga Así 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 Si o No Yo Sé Porque Yo Tengo Hijos Grandes Hombres Ya Y Hay Vezes María Dijo No Tú Tienes Que Manifestarse Mi Hijo Y Jesús Dijo Madre Tranquila No Ha Llegado El Tiempo Todavía Pero Allí Estaba Su Mamá Con Él Siempre Estuvo Rodeado Por Mujeres Fue Una Mujer Que Primero Identificó Jesús Como El Mesías Si o No Él Se Reveló A Mujeres Cuando Resucitó Él Pidió A Las Mujeres Que Propagasen Las Buenas Nuevas De La Resurrección Porque Él Se Reveló A Las Mujeres Cuando Él Resucitó Jesús Fue Iniciador De Un Tiempo Que Hubo Un Cierto Movimiento De Liberación De La Mujer Porque La Mujer Samaritana Por Ejemplo Fue Una Mujer Que Nadie Quería Hablar Porque Ella Pertenecía A Otra Nación Y Ella También Era Despreciada Porque Era Mujer Y Los Disciplos Dijeron Que Está Jesús Haciendo Hablando Con Una Mujer Y Jesús Habló Con Ella Jesús Habló De Su Pecado Jesús Tocó El Punto Difícil De Su Corazón Y Esa Mujer Fue Transformada Aleluya Yo 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 Pienso En Eso Me Emociono Ese Es Nuestro Jesús Amén Jesús También Habló Con Aquella Pecadora Le Iban A Pedrear Le Querían Destruir Por La Ley Donde Estaba El Hombre Que Pecó La Biblia No Habla Nada Solo Habla De La Mujer Que Pecó Le Iban A Pedrear Los Hombres Ya Ve No Ere No Es La Palabra De Dios No Es La Biblia No Es El Cristianismo Es La Maldad Del Hombre No Es Dios Entonces Iban A Pedrearla Y Que Pasó Jesús Se Acercó Y Empezó A Hablar Quien No Tiene Pecado Tire La Primera Piedra Y Entonces La Gente Empezó A Salir Y Él Le Donde Están Tus Acusadores Y Después Le Dijo Finalmente Vayas Y No Peques Más Mucha Gente Para Ese Versículo Hasta Un Punto El Amor De Jesús Por Las Mujeres Y Él Perdonó Ok Pero Después Él Dijo Vayas Y No Peques Más No Sigas Una Vida De Pecado Porque El Pecado Genera Muerte Destruy La Vida Del Hombre Entonces Somos Mujeres Y No Podemos Seguir Los Patrones Del Mundo El Mundo Está Determinando Somos Presionadas Para Ser Diferentes Somos Presionadas Pero Tenemos La Palabra De Dios El Señor Jesús Anduvo Con Las Mujeres Él Curó Él Sanó Sus Corazones Él Trató Con Amor Él Trató Con Carinho Las Mujeres Que Fueron Despreciadas O Que No Eran Queridas Por La Sociedad Entonces Dios Es Maravilloso Y Es Una Mentira Lo Que Están Diciendo Es Una Mentira Y Yo Tengo Aquí Muchísimos Y Muchísimos Versículos Y Vuelvo A Repetir Es Cierto Que Si Todos Conocieron A Dios Seguieron La Palabra De Dios Anduvieron Conforme Los Principios De Dios En Obediencia Temor Jamás Sería Necesario Un Movimiento Feminista Y Jamás Sería Necesario Que La Gente Buscara Sus Derechos Y La Mujer En El Estado Que Está Hoy Pero Mi Pregunta Final Es Que Queremos Hoy Como Mujeres Cuál Es El Anhelo De Nuestros Corazones Que Trae El Propósito En Nuestra Vida Que Nos Llena El Alma Entonces Que Está Llenando Tu Vida Tu Crees Que Lo Que Puede Llenar Tu Corazón Satisfacer Tu Corazón Porque Esa Es Una Pregunta Importante Porque Si No Vamos A Buscar Todo Eso En Tantas Cosas Vamos A Buscar Afuera De Dios Y El Señor Te Llama Hoy A Buscar En Él A Buscar En Él Todo Lo Que Necesitas Él Te Puede Suplir Pero Tú Puedes Decirme Pero Yo Necesito Amor Necesito Carino Necesito Comprensión Hay Vivo Con Un Hombre Que Hay Vezes No Me Trata Bien Que Me Trata Mal Hay Vezes No Encuentro Jóvenes Realmente Que Quiera Un Compromiso Yo Que Voy A Hacer Simplemente Confiar En El Señor Entregar Tu Vida A Dios 100% Y Dejarse En Las Manos De Tu Dios El Feminismo Ha Llevado Las Mujeres Por Un Camino Diferente De La Biblia Las Mujeres Hoy Quieren Ser Amadas Quieren Que Los Relacionamientos Funcionen Pero Están Siendo Bombardeadas Con Tantos Pensamientos Con Tantas Mentiras Y Tantos Engaños Hay Tantas Mujeres Que Están Con Su Corazón Roto Están Tristes Están Buscando Una Respuesta Para Sus Vidas Y No Es En Estos Movimientos Que Vamos A Encontrar La Verdadera Felicidad No Es Vamos A Buscar En Dios Porque La Mujer Según La Biblia Para Terminar Me Gustaría Pedir Si Alguien Me Puede Ayudar Por Favor La Mujer Según La Biblia En Primer Lugar Yo Me Quedé Orando Y Pensando Que Voy A Decir Porque Que Es La Mujer Según La Biblia Para Mí Es La Mujer Que Teme A Dios Y El Temor De Dios No Es Tener Miedo De Dios No Es Ser A Aquella Persona Que Se Acerca A Dios Por Porque Tiene Miedo De Que Dios La Castigue Que Dios Le Le Hable Duro No La Cuestión Es Que El Temor Al Señor Es El Amor El Respeto El Honor La Confianza Que Yo Tengo En Mi Dios Y La Confianza Que Yo Tengo En Los Principios De La Palabra De Dios La Biblia Que Me Enseña Cómo Yo Debo Vivir Y Cómo Yo Puedo Ser Una Mujer En Esa Tierra Una Mujer Bendecida Una Mujer Que Bendice Una Mujer Transformada Sanada En Mi Al Mi Corazón La Biblia Dice Proverbios 9 Versículos 10 11 El Comienzo De La Sabiduría Es El Temor Del Señor Conocer Al Santo Es Tener Discernimiento Si Eres Sabio Tu Premio Será Tu Sabiduría Si Eres Insolente Solo Tú Lo Sufrirás Fuerte No Conocer Al Santo Y Recibir De El Discernimiento No Todo Lo Que Oímos Y Lo Que Vemos Hoy Podemos Tomar Para Nosotros Y Para Nuestras Vidas No Podemos Tomar Esos Movimientos No Podemos Tomar La Ira La Rabia De Muchas Mujeres Que Se Se Indispusieron Quizás Con Sus Padres Con Sus Esposos Que Las Maltrataron Con Con Aquellos Que Le Hirieron Y Ellas Tomaron Eso Como Una Bandera Para Oponerse Al Hombre Y La Autoridad Que Dios Estableció Y Están Enseñando Eso Yo No Soy Una Mujer Machista Porque Dicen Que Las Mujeres Que No Defienden El Feminismo Son Machistas No Al Contrario Yo Trabajo Con Mujeres Nuestro Nuestra Propuesta Como Iglesia Yo Sé Que Esta Iglesia Y Todas Iglesias Cristo Centro Que Están Aquí Todas las Iglesias Nuestra Propuesta Es Sanar Es Bendecir Es Ayudar Extraer El Entendimiento Bíblico Del Papel Del Hombre Y De La Mujer Cuando Huimos De Este Papel Y De Este Orden Es Cuando Todo Se Pone Un Caos Y La Mujer Es Llamada A Ser Sabia El Temor Del Señor Es El Comienzo De La Sabiduría Tener Discernimiento Y Si Aquí Dice Si eres Sabio Tu Premio Será Sabiduría Si no Si eres Insolente Solo Tú Sufrirás Hay que Pensar Proverbios 14 27 Dice El temor Del Señor Es Fuente De Vida Y Aleja Al Hombre De Las Redes De La Muerte Aleluya Temer Al Señor Una Mujer Que No Se Guía Por Los Conceptos Del Mundo No Se Deja Enredar Por Los Engaños Y Las Mentiras Que Quieren Llevar Nuestra Vida A Oponernos A Las Verdades De La Biblia Y De La Palabra De Dios O Sea Nosotros Entonces Llegamos A La A A La Conclusión De Que No Es Posible Que Una Mujer Cristiana Realmente Que Conoce La Palabra De Dios Que Teme A Dios Que Ama Dios Que Quiere Vivir Segundo Sus Principios Ella No Va Poder Ser Una Feminista Esa 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 La Verdad Porque No Hay Como Unir Las Dos Cosas No El Feminismo Actual De La Manera Como Se Ve Hoy Que Se Fue Desviando Del Propósito Inicial Que Era Que La Mujer Pudiera Tener Algunos Derechos Pero Entonces Vino La Ideología De Género Vino También Las Cuestiones Sexuales Entre El Mismo Sexo Y Etc Etc Que Yo No Sé Si Puedo Hablar Abiertamente Acá Si Por El Momento Podemos Hablar Si Porque Muchas Mujeres Con La Rabia Y La Ira Que Tienen Quizás De Sus Padres Porque Fueron Maltratadas O No Cuidadas Abandonadas O De Su Esposo Ellas Terminaron Buscando En El Mismo Sexo El Consuelo Y El Conforto Para Sus Vidas En El Homosexualismo El Lesbianismo Y Es Eso Lo Que Defiende El Feminismo Hoy Y Es Totalmente Está Totalmente En Contra La Familia Y Quiere Obligarnos A A A A A Aceptar Y Decir Que Los Que Son Cristianos Son Unos Ignorantes Que No Entienden Entonces Queridas Yo Les Advierto Estudien La Palabra De Dios Lean Sobre Las Mujeres De La Biblia Lean Lean Las Mujeres Que Estuvieron Junto Con Jesús Mujeres Que Participaron Del Ministerio De Jesús Mujeres Que Le Apoyaban Su Ministerio Que Le Vestían Que Le Daban De Comer Que Cuidaban De Jesús Con Amor Que Anunciaron La Resurrección Que Fueron Las Que Querían Ver Jesús Lloraron Por Jesús Y Tantas Otras Mujeres Y Dios Permitió Que Sus Nombres Estuvieran En La Biblia O sea No Hay Machismo Muchas Profetisas Fueron Mujeres Tremendas De Dios En La Biblia Y Fueron Usadas Por Dios Muchas Mujeres Hicieron La Diferencia En Muchos Momentos De La Biblia Hay Que Leer Hay Que Estudiar Y Simplemente Lo Que Puedo Decir A Ustedes Es Que Las Cosas No Están Fáciles Y Pueden Ponerse Peor Pero Si Tú Estás Firmada En El Temor Del Señor Si Tu Corazón Está Firmado En Dios Si Tú Tienes El Entendimiento De Quién Eres Tu Identidad En Dios Si Tienes El Temor De Dios Le Amas Le Obedez Le Obedeces Le Honras Y Estás Firmada En la Identidad Que Dios Te Ha Dado Como Mujer Y Amas Ser Mujer ¿Quién Aquí Ama Ser Mujer? Yo Yo Amo Ser Mujer Me Encanta A Mí Me Gusta Ser Mujer Con Todas Las Situaciones Difíciles Que Vivimos Desde La Adolescencia Después Cuando Embarazamos Y Tenemos Hijos Amamentación Amamentamiento Y Todo Como Es Difícil Para La Mujer Si O No Pero Y Vamos A Ponernos En Contra Dios Vamos A Ir Nos Con Dios No Vamos A Alabar A Dios Por Lo Que Somos Entender Nuestro Propósito Y Saber Que Dios Siempre Tiene Lo Mejor Para Nos ellos son yo run los los vamos ó de los